¡Venga, vaya a ganar, vaya a ganar! Bueno, ya los tenemos aquí. Como veis, el perro siempre al lado izquierdo. Porque en la derecha, los que somos diestos, llevamos el arma. Siempre a la izquierda el perro. Vamos a ver si se mantienen quietos. Vamos a movernos entre ellos, para intentar confundirlos. ¿Veis? Ellos están siempre atentos, pendientes de sus pies. Muy bien, Coco. Bueno. Y a donde va la guía, a donde va la guía, va el perro. A donde va el perro. Tengo que creer que le hemos escondido algo. Y ahora le decimos, te vaya a buscar, ¿no? Estamos jugando a buscar cosas. Y cuando lo encuentra, pues ahí lo ve. Intenta cogerlo. Como está dentro de la maleta, que no lo puede coger, araña muerde. Intenta cogerlo. Que se clavan adentro. Muy bien, venga. Sácalo. Sácalo. Pida fuerte. Pida y sácalo. Este perro, ¿qué hace si hay un explosivo dentro? Muy bien. ¿Habéis visto? No lo toca, no araña, no muerde. Protegido, además, con un escudo. Y a ver qué nos dice. Uy. ¿Qué nos está diciendo? Que es una bomba. ¿Veis? Se retira sin perderle la cara a la bomba, la desactivación. Pues vamos a dispararle. Atentos. Que nadie se asuste. No pasa nada. ¿Veis? ¿Veis? Que está generando humo. Que nadie se alarme. No pasa nada. Está todo controlado. ¿Vale? Ahora, lo que estamos haciendo es recoger eso, para que posteriormente se pueda realizar la investigación, descubrir quién lo ha hecho, detenerlo y llevarlo ante el juez. Que es nuestra misión.